Pongamos energía en organizar y movilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas. De eso se trata, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso. Claro que tenemos pasado, no nací de un repollo. El problema que tenemos es que con ellos no tenemos futuro. Se trata de este, de nuestro país, la Argentina, que pueda volver a tener futuro.